saludos habitantes de youtube que tal estáis espero que estéis todos bien que esta situación de cuarentena que estamos viviendo os haya ido bien estéis bien de salud tanto vosotros como los vuestros y bueno empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel ya se empiezan a levantar restricciones parece que vamos avanzando un poco pero vamos a salir adelante eso lo sabéis todos lo sabemos todos y mientras tanto quiero traeros un vídeo un poquito diferente pero siempre por supuesto ligado al contenido del canal ligado al mundo del cómic y es tier maker tier maker seguramente lo conozcáis es algo que está muy de moda últimamente y es como su propio nombre indica una página para hacer tiers para hacer rankings y como digo yo siempre estoy con contenido ligado al mundo del cómic así que nos vamos a meter aquí las categorías nos vamos a meter en cómic y vamos a ver qué tiene esto para ofrecernos de villanos de batman por ejemplo ya sabéis que para mí batman es un personaje que me aburre pero bueno vamos a ver qué nos ofrece esto de villanos de batman vale 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 pues como veis esto funciona del siguiente modo lo más alto aquí llaman tier s cada uno va variando depende de en qué tier te metas en qué ranking te metas va variando pero es de más alto a más bajo aquí han puesto y literalmente que el último es no me importa y este quien leches es así que vamos a hacer este tier y luego pues si queréis me decís en comentarios y vosotros estáis de acuerdo si pensáis parecido o no este no sé si está lo no y la corte de los búhos o sólo talón pero vamos a entender que son los dos que son tanto talón como la corte de los búhos y es un personaje son unos personajes que cuando nos presentaron el concepto me gustó mucho me resultó muy interesante así que les vamos a plantar de momento aquí harley harley es un personaje muy interesante con muchas más capas de lo que pueda parecer como nos ha demostrado ser y que en su último cómic pero es verdad que le están poniendo hasta la sopa pero bueno de momento se va a quedar aquí espantapájaros también me gusta el lou mal este creo que es el batman de tierra 3 es batman pero es malo así que nada no sé si este es el rey reloj o el hijo de gordo no caigo por la foto así que aún así seas quien seas de los dos te vas aquí abajo porque los dos personajes me la sudan un poquito joker por supuesto es el villano definitivo de batman o sea las cosas como son vain está casi como el personaje villano definitivo de batman o al menos lo fue pero como luego lo han convertido en el músculo tonto y absurdo que muchas veces aunque en esta última etapa de renacimiento creo que le han vuelto a dejar el lugar que se merece pero bueno mister frío ni fun y fa killer croc ni fun y fa el pingüino ni fun y fa el tío este de nuevo 52 que no me acuerdo que se llama ni fun y fa este que tampoco me acuerdo ahora mismo si es que este es el de morrison de la etapa de morrison tampoco fuera de hecho es que este va aquí abajo este va aquí este también aquí está que entiendo que esta lía pues un personaje interesante pero es un concepto en el concepto pero os va a ir aquí porque creo que es un personaje que puede al juego que es un interesante es un concepto en el concepto pero si es un personaje que puede al juego que es un tampoco se le usa mucho así que aquí el batman que ríe pues mira el batman que ríe mola mucho el diseño del personaje es brutal es un personaje que lo ha petado pero creo que le va a pasar lo mismo que a harley que le están usando hasta en la sopa y va a terminar aburriendo pero bueno lo vamos a poner aquí esta creo que es la edisiva pues aquí también nada ni fun y fa enigma es verdad que cuando se le usa bien mola enigma aquí la hija del joker está que crearon en su momento está nada nada no le interesas a nadie de hecho todos aquí abajo el estudio no le pondría como villano al menos ya pero bueno vamos a poner aquí un poco al nivel de talía la urraca está tampoco nada kawoman es que kawoman tampoco la ponemos villana pero bueno lo vamos a poner aquí uo strange donde te ponemos a nivel de pig y demás personaje interesante no sé quién es ahora mismo no voy a mentir porque no sé quién es este tampoco caigo quién es ahora mismo no creo quién es si alguien en comentarios que en quién son estos dos por favor que me lo diga el sombrerero al final realmente es un personaje que ni no interesa este quién es astra el no sé si es astra el creo que es astra el pero al final es un personaje que ha quedado en nada mucho hace años y el tiburón blanco este nada de hecho más más para abajo todavía dos caras vais a ir aquí porque ninguno se pone a nivel del joker pero aquí hay algunos que estarían entre medias como dos caras y salen un poquito digamos a medio camino entre entre el tier máximo y el ranking a el man bad aquí el del muñeco este nuevo lo que se llama el ventriloco aquí máscara negra pues le pasa lo mismo que a pigia que es y que alza al lugo strange este no sé quién es ahora mismo no caigo visto victor sas aquí no creo quién eres el cat man este aquí abajo por supuesto destruct destruct iría un poco aquí también con dos caras iría entre medias de los dos pero bueno de momento te quedas aquí este quién es la polilla bueno más aquí que la y face aquí un poco también de hecho aquí silencio nada silencio has tenido gracia dos veces y ya está no sé quién eres la salgul aquí anarquía aquí este tampoco que quién es y este tampoco que digo quién es sé que hay muchos que no caigo quién son lo sé lo reconozco bueno pues este sería mi ranking de personajes villanos de batman si estáis de acuerdo y si opináis lo mismo me lo dejáis en comentarios y si no estáis de acuerdo también me lo dejáis en comentarios y discutimos un poquito ahora vamos a buscar uno de marvel la mayoría de marvel es que son de del UCM a ver este marvel comic characters bueno tiene varios venga vamos con este personajes de marvel comics aquí nos han añadido menos opciones s a b c y d así que vamos legión legión me supone un personaje que me carga y me aburre si hulk hulka es un personaje interesante pero no llegaría a nivel ese gámbito también debe en la ve en medio tuvo su éxito a los 90 por la serie pero va el juggernaut me aburre jessica jones me gusta fénix por supuesto los personajes que más molan su storm también x 23 también y en su tapa de lo vendo es mejor lo vendo que lo vendo no se puede añadir otro se puede poner una y esta la vamos a llamar eeeh ese plus 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 así mejor porque entonces fénix iría aquí y ciclope iría aquí es que le he visto venir y ciclope es un personaje que a mí me encanta y sé que la mayoría no pero a mí me gusta el taskmaster el instructor bien es interesante pícara aquí ojo de acón aquí emma aquí visión aquí bullseye aquí coloso me aburre la muerte y la muerte me da exactamente igual octopús aquí electra me aburre es de hecho el extra me cargas mucho mística aquí venón está hasta en la sopa últimamente pero bueno lo sobre un poquito aquí a ver que no veo dientes de sable aquí aburres mercurio eres más pesado que un kilo mierda pero te vamos a poner aquí es que hay personajes que han tenido su momento de gloria mercurio cuando están los vengadores era un personaje interesante pero es que ahora cada vez que aparece es nada más que para demostrar lo asqueroso que es y lo borde que es y hasta bullseye depende ojo de acón me gusta en su serie en la cabecera que tiene pita por más fracción pero luego como personaje pues también depende un poco quién le escriba el ámbito lo que he dicho antes en los 90 estuvo bien pero luego ya también es un personaje que depende mucho que le escriba ahora con pícara en esto de señor y señora smith me ha gustado señor y señora x perdón no señor y señora smith pero bueno yo que sé seguimos xavier xavier es un personaje asqueroso que se tendrían que quitar los xmen de encima porque parece que siempre tiene que estar él y al final molesta es que es un personaje que cada vez que muere doy palmas ares pues ares moló en su momento pero luego no ha tenido relevante ninguna así que aquí abajo cable cable pues noventa o puro con etapas buenas cuando estuvo con deadpool me gustó entre medias cannes que es un villano chulísimo que está muy poco aprovechado el ghost rider pues lo siento pero para mí el ghost rider es uno de los mejores personajes de marvel y totalmente desaprovechado de hecho la parte mágica de marvel en general está desaprovechada el buitre el buitre ahora que he leído el evento este de cazado de spiderman spider-man que le intentan dar un poquito de protagonismo a tombs y nada de ese nada abajo hulk entiendo que es hulk porque no veo muy bien la cara de ver el brazo hulk si hulk es un personaje interesante y que mola a menos que si hulk a la par de zinc la cosa ben green bien es el fantastic aquí apocalipsis me aburre un poquito hiperión superman en marvel un amor también me aburre ya siempre con un amor es siempre la misma historia centre y lo mismo que hiperión el rondador por supuesto el rondador aquí dar débil aquí el pool es que sus cómics son un poco del pool aquí o aquí del pool es que tiene etapas muy buenas y etapas que son un coñazo esta última dibujada por dibujada por scott y yo al principio dije yo scott y dibujando a de pulco como no lo habían pensado antes pero al final la etapa ha sido un poquito una patata así que de pulco aquí la antorcha aquí júbilo nadie te quiere alcohol lo siento pero me aburre ultrón pues lo mismo que canjes de los mejores villanos que tiene marvel que en el cine lo han desaprovechado si sólo conocéis a un tron por el cine por favor ese no es un tron vale o sea no os deje llevar porque es un personaje es súper interesante iron man aquí lo vendo me carga de maneras desproporcionadas y me aburre laura es mil mejores veces lo vendo que lo vendo entiendo que es galactus aquí al man quien es scott no no veo si scott es aquí esto esto que es no sé qué y esto un tipo el tipo pues aquí tipo es que aquí abajo y no deberías ni estar pero aquí carnage mola pero también cuando lea el evento el último evento que ha habido de él quizá suba quizá no pero carnage también es fruto de los 90 totalmente y a veces es muy pesado tanos por supuesto aquí doctor strange aquí sin duda lo sabéis todos de los mejores de marvel no va también un personaje muy interesante gracias a aniquilación quien es este pero quien sube estas fotos de mierda pero este quién es pero vamos a ver pero quién es este hombre y hombre por el cuerpo no sé quién es no sé quién es si lo sabéis vosotros dejadme en los comentarios pero no sé quién es aquí abajo porque no sé quién eres el billón de pues también muy interesante su momento pero poco más scarlet witch pues también de lo más interesante de marvel la capitana marvel ya que la pilló pues también me fisto aquí sin duda el duende aquí como veis marvel tiene villanos de la leche de la hostia en fin magneto magneto por supuestísimo aquí como si es que los villanos de marvel son lo mejor morlón morlón fue interesante para el baile y para la saga del otro para crear el spider verse pero tampoco tiene mucha más relevancia así que te vienes aquí tormenta tormenta es un personaje súper interesante y súper ope pues está nuestra mente no cogió después bob y bueno bob y es menos estado p pero también bob y también es un personaje interesante la el sacarle del armario y tal la chulado más matices bueno tormenta como decía tor depende quién le escriba lo siento mucho el cap y también el oki lo mismo doom pues el mejor fucking villano de marvel de hecho doom va aquí arriba es el mejor villano de marvel sin duda spider-man pues spider-man de hecho es que spider-man no puede ir aquí esa espera fucking fucking amos fucking amos es spidey spidey es el mejor personaje de marvel y quien quiera discutirlo conmigo que lo discuta pero es redondo es y la condensación del del nerd del friki de que todo el mundo puede salir adelante de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y todo todo y él es genial y sus personajes son geniales sus secundarios su villano su traje y todo y ya está eternidad creo que es este no si lo de los conceptos metafísicos de marvel pues sí como idea está muy chula pero como personaje ni fun y fa ni ser pues bueno si es interesante luke según quien le escriba luke también este quién es odin odin es más pesado con kilo mierda sota caballo rey es siempre lo mismo kitty kitty es un personaje interesante a nivel de bobby si a nivel de ice man si es el hombre molécula el hombre molécula es un personaje tan sumamente poderoso que no se puede usar no le usan nunca lo usan para las secret wars porque venía a cuento por las características del evento de destrucción total aquí el personaje podía no se da la pergaba es un personaje tan sumamente poderoso que no se puede usar así que aquí abajo la viuda la viuda mola pero tampoco es un personaje al pasado amigo que al capi y demás así digamos que estos son personajes fukiramos spiderman personajes hiper guays personajes muy guays bien las personajes estando personajes que me cansan un poquito personajes que no tiene ni puta gracia o que algo tienen que no me cuadran y esto y lo que sobra del ranking el avispa original pues aquí a lo guay pantera lo siento pero a mí pantera me carga me gusta cuando aparece en series grupales como incluso como líder de los avengers en los en los avengers de jason aron me gusta pero su serie siempre me parece una mierda misterio después de la peli le han dado bastante chicha le han dado tramas chulas la verdad es un personaje que la ha convertido interesante con norman logan en spiderman hace poco pero tampoco es un personaje tan interesante como para ponerle aquí creo yo venga así rino no rino no de hecho rino vas aquí abajo el silversurf por supuesto que aquí maíz al principio maíz me da un poquito de recelo pero es un personaje le he cogido mucho cariño es más es que te voy a meter aquí electro ni fun y fan amigo eres de hecho te vas aquí abajo o espérate y la otra diosa si espiderman es el fukinamo ella es la fukinama jane foster tor la tor de jason aron si no habéis leído esa etapa es el mejor personaje que ha creado marvel en años yo sólo digo eso es el puñetero mejor personaje más interesante que ha creado en años marvel el tribunal viviente le pasa lo mismo que aquí a su primo eternidad aquí se queda pero como concepto guay pero como personaje de ni fun y fan angel tampoco me dice nada y aquí está este serie con esto me a estar parte vamos a dejar así tapadita bueno sabemos quién es y ya está y este sería mi top de personajes marvel con los personajes que nos han ofrecido en este ranking no sé si estaréis de acuerdo si no si estáis de acuerdo me dejáis en los comentarios si no también lo comentamos lo discutimos y bueno hasta aquí os dejo este vídeo poquito diferente si os ha gustado me lo decís en con un like con suscribiéndose dejándome también un comentario me podéis dejar comentario para todo lo que queráis y haré alguno más alguno de eventos de cómic o algo así y si no pues no además y ya veremos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo habitantes un saludo habitantes